El de la barca y ese lunar 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 El centro corta en ese luna, que no te voy a cortar Va a ser un misterio, no me fue El centro corta en ese luna, que no te voy a cortar Va a ser un misterio, no te voy a cortar Va a ser un misterio, no me fue El centro corta en ese luna, que no te voy a cortar Va a ser un misterio, no me fue 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 Listo, con mucho sabor Va a ser un misterio No me fue No me fue No me fue